saludos amigos bienvenidos al canal nuevamente el canal de la comunidad del bonsai en guatemala como podemos ver el trabajo del bonsai no solamente es el diseño y el modelado de un árbol también tiene dentro de la composición el contenedor y el contenedor también es un arte el artista que trabaja este muchas veces estos contenedores pasa desapercibido porque normalmente nunca lo llegamos a conocer en este caso estas son macetas de autor macetas japonesas que vienen a guatemala y que nosotros las colocamos a los árboles y hacen una composición donde a veces necesitamos que lo que se luzca sea el árbol y que el contenedor pase a un segundo plano no que quede desapercibido porque si no pusiéramos cualquier cualquier maceta cualquier contenedor verdad necesitamos que haya una un equilibrio entre la composición de la composición para que tanto se pueda lucir el árbol como se pueda lucir la maceta en este caso el día de hoy no se va a acompañar el arquitecto y artista mauro yocom que ha incursionado en muchos campos del arte especialmente la plástica como la pintura y la escultura y en este caso ha venido a mi casa a trabajar en un contenedor una maceta que lleve un poquito más allá el arte que pueda tener un bonsai vamos a combinar entonces en este trabajo el arte de modelar y diseñar el árbol con el arte del tallado en piedra para contarles un poquito de mauro es un artista que estudió en la escuela de artes plásticas que es arquitecto que actualmente es docente en la facultad de arquitectura de la universidad de san carlos de guatemala y que ha trabajado en muchos concursos tanto nacionales como internacionales donde por aquí les dejo un poquito de la obra que que ha hecho y que esta vez pues se vino muy gustosamente a trabajar un poquito de su arte para combinarlo con el arte que nosotros hacemos que es el arte del bonsai y que nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Ya les presenté anteriormente el currículum del maestro, entonces sabemos de lo que es capaz y vamos a decirle qué piensas hacer con esta piedra al maestro después de las directrices más o menos que vimos para tener un par de árboles en la piedra. Bueno, creo que lo interesante de esta, porque al final es como una especie de experimento, es tratar de tener una conexión con la piedra sin desbastarle tanto, sino aprovechar la forma principal que tiene y encontrarle los espacios de forma equilibrada, digamos, lograr una composición interesante. Lo primero que hice fue buscar la piedra y en este sentido, pues la piedra estaba de forma horizontal, pero nos insinuó un movimiento vertical, digamos, trabajando un poco de antigravedad en los lados, que nos va a dar un sentido de equilibrio teniendo la parte más pequeña abajo y la parte más grande arriba, que nos da mayor masa para poder ir explorando algunos puntos. Entonces, la visualización es como muy general, digamos, ahora, cuando ya empiece a hacer los cortes, la piedra me va a insinuar en dónde es que podemos dejar los espacios para poder ir teniendo los huecos para poder poner la piedra. De primera impresión me va a insinuar que me va a insinuar que sea un corte medio, digamos, y un corte alto. Y en esta piedra podamos tener dos concavidades en dónde se puedan poner los arbolitos. Eso me da miedo. Bueno, vamos a trabajar. Ya se para. Ya se para. Vamos a dejarle uno aquí y uno aquí arriba. Vamos a dejarle uno aquí y uno aquí arriba. Vamos a dejarle 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 uno aquí arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien mis amigos estamos entonces aquí viendo ya la obra terminada del maestro Mauro Yocón y al final pues es una kurama muy contemporánea no con los elementos que conocemos dentro del bonsai para una kurama convencional sino que ya vemos como el maestro le pone su toque de autenticidad en generar este tipo de cortes con la piedra. La verdad es que cuando platicamos yo le enseñe algunas imágenes y yo pues estaba trabajando pensando nada más en el contenedor ¿verdad? Todo lo demás ya es trabajo del maestro. Maestro muchas gracias ¿Cómo vio el trabajo? ¿Qué piensa? Especialmente ¿Qué piensa de fusionar el arte del bonsai con el arte de la escultura? Creo que al final ambos tienen el mismo camino ¿no? Nosotros como artistas lo que buscamos es tratar de aprovechar el material y que el material tenga un lenguaje propio ¿verdad? Nosotros tratamos al menos en mi caso trato de que la intervención sea lo menos posible y como lo hablamos al inicio ¿verdad? La idea era encontrar una forma que tuviera bastante balance, que jugara mucho con temas de geometría, con temas de antigravedad, con un poco de velocidad. Siempre partiendo de la forma original de la piedra sin hacer tanta modificación. Yo creo que en ese punto es donde convergen tanto la escultura digamos con la técnica del bonsai ¿no? Que al final la naturaleza siempre va a predominar sobre la intervención que hagamos y eso va a ser siempre así. Yo creo que en ese punto es donde coinciden y se me hace algo muy interesante que al final una pieza que tenga alguna composición que juegue con un material termine siendo complementada con otro elemento natural como lo es un árbol. Bueno mis amigos entonces ya saben ustedes como siempre al final de cada video si les ha gustado el video le damos un tremendo me gusta pulgarcito arriba y nos vemos hasta el próximo saludos y que estén bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!